ay 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 señoras y señores retorno a ayacucho aquí estamos amiguita egipcia pasñato chandriga chkana blanca chá bodoque huk chanj huk chanj mi masote chan panchita ya bodoque chavar ima ta droga son chikona khaliang son chikar wato chiat chiyona ya pey khaliangam 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 khaliang a ver ima chidata a ver ima leaps khaliangapas mai pi mai met Hani gate mandak fui clima wako 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 khaliangam khaliang lo ha Mom po po ¿Cómo se llama Cho? ¿Vale? 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 ¿ mówiste? ¿Puedes hacer un servicio? Me знакомo, pero ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿No hay ningún servicio? ¿o cómo se bien pienso? No estoy... No sé, ní, yo voy a hacer algo. No, no estoy en el campo. ¿No? No. No, no sé. ¿En mi casa vamos a hacer algo? No, no sé. ¿No? ¿Nos試as? No estás, no me... ¿No se... ¿Qué tal? ¿Cállate al barrio? ¿Has visto el barrio? Ah, ya ¿Vamos? ¿Has visto? ¿Vamos? ¡Mira! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Se ha visto un barrio? ¿Ahora? ¿Córea? ¡Córea! ¡Córea! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. el planeta y ahora ya a ver 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 pronto ya ya no 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 ¿Se escucha el dinero? No, no tenemos que ver el dinero Pero no tenemos que ver el dinero ¿Puedo ver el dinero? ¿Puedo ver el dinero? ¿Es que es que? ¿Puedo ver el dinero? ¿Puedo ver el dinero? Si me insultaron, no te lo insultaron No, yo te lo insultaron ¿No? ¿No? No, no lo haces No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué uno más uno es tres? ¿Uno más uno es tres? Ajá. ¿Por qué un... ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Acaba de decir ya, escúchame, uno más uno sería doce o no? Pero yo te pregunto, estábamos a decir ya, ¿por qué uno más uno es tres? Porque más eso vale uno más uno. Ajá, ajá. Abrecha, 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 ya. Abrecha, a ver, ¿cómo se tiene? Panchita. Panchita, a ver, ¿por qué? ¿Por qué uno más uno es tres? Ajá, ajá. Chá, pregunta, qué es así. Abrecha. A ver, ¿cuál es así? Ahora, a ver, qué es así. Abre, ¿cuál es así? No, estamos haciendo así, a ver, qué es así. Ya, a ver, a ver, ya estábamos a decir, ¿verdad? ¿Por qué está mal sumado? 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 ¿Por qué está mal? vamos Ya, a ver, un, dos, tres, ¡vamos! Después de tiempo estoy llorando Después de tiempo estoy sufriendo Porque tú te fuiste, porque me dejaste Orgullosa paisanita ¡Ay ay ay! ¿To estas, porque? No, 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 no... ¡Alema ya, que me quito! Ya, 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 y nada, ¡venga! Malencho, de ahí ¿Pero aquí m'abes? ¿Pero ah, ah? Pero ah, ah, pero ah, ¿no? No, 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 ah, 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 ah ¿Y cuando te fuiste? ¿Qué me dices? con tu amor y llorado ¡Muy bien! ¡Hala con tu! ¡Yaaas! ¡Suao! ¡Exi, tú ya te joderon, jodas! ¡Esto, no es para ya! ¡Premiso, tu es 1050, creo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se te la chica! ¡Ah, cae en aronco! ¡Hoderonco, no! ¡Ya chicos! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Tuto hay en Comuniccani! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!